La noticia veraz y oportuna. La opinión libre y objetiva. Mi Radio TV informa con María del Refugio García. Un compromiso con la noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Les habla María del Refugio García. Les invito para que se queden con nosotros. Este es el resumen informativo de Mi Radio Noticias. Y vamos rápidamente a informarle en primer término que el gobierno de Tamaulipas está destinando 45, poco más de 45 millones de pesos para la entrega de útiles escolares totalmente gratuita a alumnos del nivel básico de educación que inician, arrancan el 18 de agosto el ciclo escolar 2014-2015. Vamos a este reporte. El 11 al 15 de agosto los consejos técnicos escolares sesionarán de manera intensiva para analizar y ver las acciones así como las problemáticas de cada una de sus instituciones educativas a fin de establecer las acciones, programas y las rutas a seguir durante este nuevo ciclo escolar 2014-2015. José Guadalupe López Tijerina, subsecretario de Educación Básica en la entidad, explicó que durante estos días se sesionará de manera intensiva cada consejo para ver los planes a seguir con el fin de elevar la calidad educativa de cada escuela desde el nivel preescolar hasta secundaria. Se diseña en lo que se denomina una ruta de mejora, o sea, que es un documento en el que se plasman todas las acciones que hay que realizar para afrontar, para atender áreas de oportunidades que se encontraron en el proceso de diagnóstico que se hace de la escuela. En todos los ámbitos, en lo educativo, en lo conductual, etc. Se hace un análisis, un diagnóstico de la escuela, cada escuela, ustedes lo saben muy bien, es distinto a las demás, cada escuela se autoanaliza, se autodiagnostica y de ahí se deriva un plan de acción. En otras cosas, le doy a conocer que en vista de que ha habido muchos incendios de Zacatales, incendios de terrenos baldíos en las zonas urbanas de las principales ciudades de Tamaulipas, Protección Civil está exhortando, está prácticamente diciéndole a los alcaldes que se pongan a trabajar en la aplicación del reglamento municipal y que cobren las multas que tengan que cobrar para meter en cintura a aquellos propietarios de terrenos baldíos que provocan incendios forestales. Aquí está esta información. Las distales a nivel municipal en las zonas urbanas se han aumentado, aquí en Victoria, en la capital, se han incrementado, a grado que se registra en promedio alrededor de 20, 25 incendios diarios. Esto, unado también a las rachas de aire que ha habido, ha hecho que los incendios sean un poco más complicados que de manera normal. En información de nuestra compañera Lucero Reyes, en el sur de Tamaulipas, las extorsiones por parte de los tránsitos, o por lo menos no podemos asegurar las extorsiones, pero sí las quejas en contra de tránsitos por presuntas extorsiones, continúan a la orden del día allá en la zona conurbada. Lucero Reyes nos presenta esta información. Nuevamente, un caso de extorsión es investigado por parte de la Contraloría Municipal, esto en el municipio de Altamira. Esto al presentarse una queja por parte de una usuaria, quien señala a uno de los agentes que le pidiera dinero esto para dejarla ir después de un previo. Por su parte, el Contralor Municipal, Marco Antonio Gómez Castillo, indicó que no puede dar una especulación sin antes llevar a cabo una investigación, dijo que la usuaria ya presentó la denuncia formal y que se investigará por las dos partes e incluso se citará a la gente para que dé su beden. Fue contra una motocicleta y lo único que les dijo el tránsito es que se querían arreglar entre ellos, que se arreglaran. Entonces no podemos dar, decir si hay una culpa, si hay... ¿Cómo es válido? Como es válido, como nos ha pasado a muchas gentes, digo, a mí no particularmente ha pasado que el mismo tránsito llegue y me dicen, si se gusta arreglar, arreglense ustedes. Y eso, el regidor, pues no sé, no sé lo que él quiera demostrar con esto, pero es válido que quiera presentar a lo mejor chamba, ¿verdad? Nosotros, yo lo único que les puedo decir es que yo no puedo dar un veredicto si no tenemos las pruebas o si no tenemos testigos, si no se realiza una investigación pertinente, ni podemos hablar en contra de una persona a menos que haya pruebas en su cuerpo. Tiene que dar seguimiento, ya cualquier queja, si ella sea ciudadana o de los trabajadores aquí del municipio, este, tanto empleados como jefes, le da seguimiento. Indicó que de comprobarse esta acusación, el elemento sería dado de baja. Informo para Noticias Mi Radio, Lucero Reyes. En el norte de Tamaulipas, en la zona fronteriza, se encuentra nuestro compañero Gabriel González Valverde, desde Nuevo Laredo, para que nos informe sobre esta situación que preocupa y ocupa al sector salud, y también a la población, es en relación a un presunto brote de dengue, dicen ahí, crisis sanitaria por este motivo, porque se han incrementado los casos de esta enfermedad. Voy contigo, Gabriel González. Nuevo Laredo actualmente vive una crisis sanitaria debido a un brote de dengue, que aun cuando comparado con el de otras ciudades se puede considerar menor, sin embargo, este ha generado la preocupación de las autoridades médicas. En los últimos tres años, esta frontera ha presentado un promedio de 15 casos anuales, sin embargo, este 2014, a mediados de verano, ya son 25 los pacientes detectados con esta enfermedad, de los cuales 10 son del tipo hemorrágico, además, por lo menos 30 personas son consideradas como sospechosas de portar la enfermedad debido a los síntomas detectados. Esto lo dio a conocer el doctor Gregorio Ortegón, jefe de servicios de salud de la quinta jurisdicción sanitaria en esta frontera. Bueno, hasta el momento ya nos dieron dos nuevos resultados positivos, de los cuales de los 23 que teníamos ya son 25 los resultados del laboratorio de positivos adengues, de los cuales son 10 hemorrágicos y 15 clínicos, dengues clásicos, y ahorita estamos trabajando principalmente en el poniente, donde es donde nuestras cifras han aumentado en las colonias que anteriormente les hemos dado a conocer, para que la ciudadanía haga lo propio, que es la limpieza de sus patios. Ahorita el problema que nosotros estamos teniendo, que vemos, es de que hay muchas casas cerradas, hay muchas casas cerradas, y por eso, pues al nosotros trabajar en algunos sectores, en algunas casas de estas colonias, pues nos encontramos con ese problema de que algunos domicilios están cerrados, pues debido a que las personas se encuentran ya sea fuera de la ciudad o que están trabajando. De los 25 pacientes, según el médico, tres han requerido de atención hospitalaria, en tanto destaca el caso de un bebé de 11 meses de edad que tiene dengue clásico. Para Grupo Mi Radio, Gabriel González Valverde. Este ha sido el resumen informativo de Mi Radio Noticias. Les habló María del Refugio García. Mi Radio TV te informa. Sigamos en contacto por www.grupomirradio.mx. Un compromiso con la noticia oportuna, veraz, libre y objetiva.